Hace algunos meses, Paulino, la historia de Esteban Gutt. Esteban Gutt estaba a cargo del área de consumo y contra el narcotráfico en la municipalidad de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, renunció, dejó su cargo justamente con fuertes críticas a la política pro-consumo del intendente en este caso y también con cuestionamientos a la provincia de Buenos Aires. Y esto le pasó en las últimas horas, Paulino. Te quiero mostrar las imágenes de cómo atacaron su auto él mismo lo hizo público, lo denuncia en sus redes sociales, denuncia un ataque mafioso, denuncia también que si llegara a pasarle algo a su familia o a él mismo en su integridad física, hace cargo al intendente de Chascomús. Vos dirás, bueno, le rompieron el vidrio, es un robo, o podría ser un robo. El problema es este, imagen, Paulino, fíjate. Le dejaron un hacha adentro del auto. Pasó a mayores, definitivamente. Y allí está el mensaje, sobre todo viniendo de un exfuncionario, Esteban Gut, repetimos su nombre, que se fue del gobierno denunciando y siendo muy crítico de la política pro-consumo de drogas y del narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos su tuit. Pasó a la madrugada y él cuenta que trabajar y militar contra las drogas resulta una tarea de altísimo riesgo hoy día en la Argentina. Gracias, Javi. Hablando de un abrazo a Esteban, y ojalá que no pase a mayores, por supuesto, toda nuestra solidaridad.